Que viva la vida, que sigan las fiestas Un excelente programa tuvimos el día de hoy Comenzamos con una conversación bien interesante Sobre 13 noticias delictuales que por suerte tuvieron un final feliz ¿Qué más tuvimos Alejandra? Así es José, también vino a promocionar una gran obra Que se está presentando, Tres Tristes Tigres Está con nosotros Erto Pantoja, gran honor Y hay algo que no puede faltar en nuestra cocina Una receta deliciosa, tenemos completos saludables Y vamos a revisar los ingredientes en pantalla Vamos a ver que tenemos Sabores clásicos, completos saludables Un kilo de lomo de cerdo Dos claras de huevo Pan de hot dog Film plástico Tomate palta Chucrut Salsa americana Me aprendí la receta Hay más, hay más Qué linda voz Mayonesa de leche Con una taza de leche y una taza de aceite Y ketchup con una salsa de tomate Y endulzante ¡Se pasó! ¡Listo! Oye, excelente receta Gran invitado Buena conversación No te puedes perder Cada día es nueve y media en puntos Sabores que cocinamos hoy Por las pantallas de ¡Solta Latina! ¡Solta Latina! ¡Que viva la vida! ¡Solta Latina! ¡Solta Latina!